Hola a todos chicos, soy Rubenio y soy un novedad más para el canal, soy Robin10 Y bueno, como pueden ver el título Minecraft por Robin10 en Nintendo Switch ¿Qué es eso? Yo, bueno, la verdad lo vi Quedé flipando literal, explotando Dije, ¿qué? ¿En qué momento pasó esto? Lo vi en el grupo de Facebook Y dije, tengo que reaccionar a esto y subirlo al canal Así que ahora vamos a reaccionar, es un minuto Así que seguramente esto quede en dos minutos Obviamente, y nada La descripción dice, bueno, eso Genial Ah, modo historia de Ben10 No me lo creo, bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Yo, yo me emociono mucho Independiente de Zen, como puede estar Muy mal, pero bueno, yo me emociono mucho Porque yo jugaba muchísimo Minecraft, subía mucho Mucho contenido en Minecraft antes, intenté ser como Youtuber de Minecraft, y no funcionó Y ahora que mezclen Ben10 con Minecraft, oficialmente Es una locura Sobre todo porque se supone que Ben10 ya terminó Veamos No me la conté A ver Bueno, es un mapa, evidentemente El diseño de Ben10 está bueno, o sea, para hacer Minecraft está bueno Es un juego que está chistoso Es lo mismo de la temporada 4 Genial Ya no te está listo Y tú lo estás Y estas son boss, o sea Ay, fija Madre mía, 4 horas está bueno, está fachero Ok 10 más aliens Habrá más de 10? O sea, bueno, son como 3 en total Catarse con Serge y todo eso Ok, es el R8 ¡Apa, pa, 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 pa! Señores Moody, señores Moody, gente Señores Moody Y ahí es el... Señores Moody Bueno, R8 Genial Doctor Animo con el traje Slugback Kevin también Hex Madre santa Billy Billones Bueno, Shock, evidentemente Todo una... Ok G-Tray, Diamante Bueno, es multijugador Scope Se nota ¡Qué genial! Un mongo saurio O sea, enorme saurio Y me gusta que tienen los ruidos Bueno Billgax Está muy bueno el modelo de Billgax Uy, droides de Billgax Ahora A ver, es disponible en... Bueno Tengo Switch Pero no tengo el dinero para comprarlo Veremos qué procede Y qué podemos hacer al respecto Esta ha sido la reacción Al super épico Minecraft 4Bn10 Y luego quedé Pum 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 No me lo esperaba No me lo esperaba De verdad que no Pero... Hermoso Hermoso Ahora es el momento De que ustedes me digan aquí abajo En la descripción Qué opinan sobre esto Qué les parece Qué les pareció Y nada Qué buena forma de empezar junio Nos vemos en un próximo video Adiós Chau